Comunidad Milk Chile conquistará China, México y Colombia La revista Campo Sureño en su última edición mostró los avances de la marca sectorial en el sector lácteo chileno. Chile Milk avanza en su consolidación durante el 2023 a través de acciones de promoción comercial junto a ProChile en tres mercados muy importantes. El primero es la República Popular de China, el segundo es México y el tercero es Colombia. La jefa de desarrollo de esta marca sectorial, Loreto Santalices, indicó que se aprovechará la excelente reputación que tienen los alimentos chilenos en el exterior para trabajar coordinadamente con otras marcas sectoriales de gran trayectoria. Es importante saber que hay un camino ya recorrido por otras marcas sectoriales de alimentos chilenos como es el caso de los vinos Wines of Chile, los salmones Salmon Chile y carne de cerdo Chile Pork, que han hecho un excelente trabajo durante años y hay que aprovechar esa experiencia obtenida y la excelente reputación que ellos han conseguido para Chile", señaló. El director regional de ProChile en Los Lagos, Ricardo Arriagada, destacó que esta internacionalización será cofinanciada por ProChile a través del concurso silbo agropecuario 2023, el cual permitirá que la marca sectorial desarrolle estas y más actividades. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, felicidades por MilChile, que está tratando de abarcar mercados que son clave, que son estratégicos, como lo son obviamente la República Popular de China, que no hay más que decir, es uno de los mercados, el segundo mercado más importante del mundo después de Estados Unidos, México que es un mercado muy interesante, es la puerta de entrada a Estados Unidos y además es el país de habla hispana más poblado del mundo, Colombia que también enlaza lo que viene siendo Norteamérica, Centroamérica con América del Sur y con su cercanía que tiene con el canal de Panamá, me parece un país estratégico. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un abrazo y que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.